A 12 kilómetros al sur de la capital del reino, a 665 metros por encima del nivel del mar, entre tres parques naturales y siete polígonos industriales, se alza, serena y majestuosa, la villa de Leganés. Casi mil años de historia, cerca de 200.000 habitantes y un clima mediterráneo seco tirando a su ave. Algunos dicen que es una ciudad de dormitorio. Y debe ser verdad, porque en el dormitorio se hacen las mejores cosas de la vida. En Leganés hay de todo. 20 metros cuadrados de zona verde por cabeza, una virgen autóctona, un retablo de churriguera, 18 líneas de autobús, 7532,5 parados, un antiguo manicomio, una plaza de toros con techo y un trozo de universidad. Y además, algo que nos hace únicos en todo el mundo. Una calle entera dedicada a los más grandes genios creadores de la historia de la humanidad. Los ACDC, el mejor grupo de rock and roll que ha habido, hay y habrá. Y que, como todo el mundo sabe, pues en inglés se pronuncia Easy Dizzy. Nosotros nos llamamos así por ellos. Yo soy Easy, esa es mi colega Dizzy. Easy, que bien lo que es ella. ¡Esto no sale, troco! Creo que es ella. Recibido, central. ¡Ey! ¡Las caleo, campo! ¡Por adentro! ¡Esto no sale! ¡Eh, coño! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Te las cargó! ¡Pero si se me ha hecho encima! ¿También calcetín? ¡Pero si son estos! ¡Pero si se me ha hecho encima! ¡Pero si me ha hecho encima! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos!